I'm on my shit, ey, tú dices get off my dick, yo estoy pa' mi, dile a yo que I'm on my shit, ey, quieren quitarme el tumbao, ey, quieren quitarme el melao, ey, quieren quitarme el melao, ey, me están viendo muy quitao, ey, yo lo escucho hablando y digo, oh, como ellos ven que esto es high, pero él nota mi progreso, solamente dicen, ah, eso era, no, eso era, ah, lo que era en la cabina con la ojera, y ya pasó de la tres, ey, 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 I'm on my shit, escucho un médico bien grabado y I love my shit, ey, ey, es lo único que sé, esos tigueres tuyos por tu lado no tienen na' que hacer, uno, quiero decir que uno, dicen Hugo, estoy puesto con la A después del uno, wey, 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 puesto pa' lo mío, ah, ah, estoy incendio, ah, ah, si ellos se van en su dema, le almo su lío, ah, ah, diga para mío, ah, ah, le mando un envío, ah, ah, al nombre de Rocío, ah, ah, porque yo estoy escondido, I'm on my shit, ey, tú dices, get off my deal, yo estoy pa' mí, dile a yo que I'm on my shit, ey, quieren quitarme el tumbao, ey, quieren quitarme mi lao, ey, quieren quitarme el melao, ey, me están viendo muy quitao, ey, Esto no es vaina de niño, vamos a sacar los cuchillos, deja ponerme el anillo, bebeme un vaso de vino, con agua y no desafino, estoy pa' lo mío, vamos a buscarnos la vaca, ya, pone la vaina melaza, ya, 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 ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la morena? ¿Dónde están los cuartos? Que yo estoy alto, reviví la vida limitando prácticamente, viajando solo y yo no necesito gente, estamos al diente y te sacamos hasta los dientes, pa' mí tú no eres nadie y tú mereces muerte, Porque ya yo estoy puesto pa' lo mío, 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 I don't give a fuck, tú y tus coritos son grillos, creep, 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 callen, esa gente envidia lo que sienten, cuando paso, no me sienten, cuando paso, no hacen caso, porque no soy un fracaso, doy al mazo, poco plazo, honey, yo lo saco, pase el saco, que tú crees que yo no te lo saco, ¿Qué tú crees que yo no te lo saco? ¿Qué tú crees que yo no te lo saco? I'm on my shit, ey, tú dices get off my dick, yo estoy pa' mí, dile a yo que I'm on my shit, ey, quieren quitarme el tumbao, ey, quieren quitarme mi helao, ey, quieren quitarme el melao, Ey, me están viendo muy quitarme, ey, 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 me están viendo muy quitarme, ey, 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 ey.